El, Escuálter Neemías López Portillo, nació a las 0 horas y 29 minutos de este 25 de diciembre y a diferencia de años anteriores, este año fue el turno del Hospital Policlínico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la Colonia Zacamil en traer al primer bebé navideño del 2021, por lo que las autoridades entregaron a la madre un bono y muchos regalos. Este día venimos a darle esta bienvenida a este hermoso Salvador, a este país que estamos construyendo junto de la mano con el presidente Bukele, este país que estamos luchando por transformar y cambiar y venimos a dar esa bienvenida a ese bebé con todas las ilusiones, así como a todo el resto de bebés que están naciendo en nuestra familia ahí. Walter quien pesó 7 libras y midió 49 centímetros y es el tercero de 3 varones, su madre Marisol Avigail Portillo dijo sentirse agradecida con los regalos que ayudarán mucho en los primeros meses de vida del recién nacido. Este es su tercer, su tercer, su tercer, ¿sí? ¿Qué sientes de que haya nacido, que sea el primero el bebé de Navidad? Pues feliz, me siento feliz, nunca me lo imaginé, pero Dios sabe cómo me lleva las cosas. ¿Y cómo estuvo su parto? ¿Estuvo todo bien? Sí, gracias a Dios, sí, sí. ¿Ya lista para ir con Waltercito? Sí, ya, gracias a Dios. En el presente año han nacido en el Seguro Social 18.149 bebés, más de 10.000 fueron partos normales. En las primeras horas de este 25 de diciembre, además de Walter, nacieron cuatro bebés más en este mismo hospital. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.